Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de filtraciones sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ya sabéis que si queréis estar al tanto de todas las filtraciones lo antes posible, pues tenéis que suscribiros y activaros la campanita. Quedan 10 días para poder jugar este juego, ya tengo la predescarga. Así que el día 15 de noviembre a las 00 horas españolas, así que será el día 14 en Latinoamérica todavía, empezaremos la serie de Pokémon Espada en el canal en directo, jugando un montonazo de horas, haciendo maratón, haciendo retos, jugando con vosotros, etc. Así que, ¿qué ganitas tengo? Pero bueno, antes de comenzar, deciros que muchísimas gracias a todos los que apoyasteis el vídeo de ayer, aunque estuviera malito, etc. La verdad que me gustó un montón y lo agradezco un montón, de verdad que sois geniales todos los que os pasasteis por el vídeo de ayer, lo apoyasteis, etc, gente. Y bueno, ¿qué se ha filtrado, gente? Se han filtrado varias cosillas, ya sabéis, he dedicado un vídeo solo a los líderes de gimnasio que se han filtrado, ya se han visto, etc. Excepto uno, el líder de tipo roca. Y luego, gente, se han filtrado nuevas formas Gigamax y se ha filtrado el primer Shiny del juego. Vamos a ver a Shiny Impidim, tanto Impidim como sus evoluciones, ¿vale, gente? Y también vamos a comentar rápidamente el mapa de Galar, el cual ya os he enseñado en el vídeo anterior, pero no me ha dado tiempo a comentarlo porque se ha filtrado justo mientras lo editaba. Así que bueno, dicho todo esto, ¡vamos a ello! Bueno, gente, pues la primera forma Gigamax que se ha filtrado y que vamos a comentar es la de Duraludón, creo que se llama así, si no me equivoco. Perdonad por la calidad, pero es la calidad a la que la sube los Likers, a la que la sube el Likers, así que, gente, es la calidad que hay. Así que bueno, lo que más se condimentaba en 4chan es que parecía una torre de batalla, y sí que es cierto, parece un edificio gigante, Duraludón. No le pega mucho con la primera evolución, si no me equivoco, creo que es Acero Dragón, este Pokémon, y de repente en el Gigamax lo hacen un edificio, no sé muy bien por qué, o representando el qué, pero bueno, parece un edificio de estos futuristas, por así decirlo, de una ciudad bastante moderna. Mucha gente decía que era la torre de batalla, y sí que es cierto que se parece bastante a la torre de batalla, la verdad. Así que bueno, bastante curioso el Gigamax de Duraludón, no me acaba demasiado, no me gusta mucho, pero bueno, aquí lo tenemos, ya se ha filtrado, se han filtrado sobre todo Gigamax de octava generación, así que veremos cositas nuevas en este vídeo. Gente, vamos con el siguiente. Bueno gente, pues aquí tenemos a Centiskorch Gigamax, no me dejaba pasarlo porque lo tenía ampliado, este sí que está a mucha mejor calidad. Fijaos lo largo que es Centiskorch Gigamax, y una curiosidad, es que casi todos los Pokémon tienen el aura de las nubes de la fuerza Gigamax en torno a la cabeza, y este Pokémon lo tiene en la cola, o sea, si os fijáis, Centiskorch en la cabeza no tiene nada, y tiene un cuerpo súper largo, súper largo, no cabe prácticamente en la pantalla, bastante curioso, y al fondo del todo se ven como las nubecitas del Gigamax, y es un detalle que me ha parecido bastante curioso. Centiskorch ya lo habíamos visto en su forma Gigamax, pero creo que no éramos conscientes de lo largo que es, o sea, es que es un Pokémon muy muy largo, es un cien pies obviamente, pero creo que está muy bien hecho, está muy bien basado, la verdad, y está muy chulo, o sea que seguramente sea uno de los Pokémon que se vengan en mi equipo, y está bastante guay. También decidirme en la caja de comentarios si os gustaría que subiera un top de Pokémon preferidos de octava generación, ya que ya los hemos visto todos. Vamos con el siguiente, este es el Gigamax de Haterain, este también lo habíamos visto, pero bueno, lo vemos en mejor calidad en esta ocasión. No sé si tiene un cuerpecillo aquí pequeño, controlando a una mujer, no estoy seguro, pero bueno, es como... no entiendo muy bien este Gigamax, porque yo os digo que aquí le veo como brazos, una cabecita pequeña, y parece como una especie de mecha de estos japoneses, una máquina gigante controlada por un hombrecillo más pequeño, de todas maneras así la forma de bruja con falda y tal, está bastante chula, y la verdad que Haterain pues no me disgusta, es un Pokémon que tampoco me causa un gran furor, pero tampoco me disgusta, está bastante chulo la verdad. Vamos con el siguiente, y este es el Shiny Impedent del que os hablaba, ¿vale? Gente, todavía falta en forma Gigamax por enseñaros, pero bueno, este es el Shiny Impedent del que os hablaba, está bastante chulo, está en azul, ¿vale? Pero yo os digo que las evoluciones os van a sorprender. Me ha parecido bastante curioso que el Licker ya haya conseguido un Shiny, ya que no hay Poké Hex, todavía no hay herramientas de modificación del juego, porque el juego no se ha filtrado todavía, entonces no se han podido crear herramientas como el Poké Hex, herramientas como el Poké 3DS, que pueden modificar el tema de los Shinies, etcétera, etcétera, así que lo ha conseguido de manera legal, y esto me trae bastantes dudas, no sé cómo lo habrá conseguido, y puede ser que sea más fácil de lo que pensamos hacer Shiny Hunting en Pokémon Spy y Pokémon Escudo, decirme lo que opináis en la caja de comentarios, puede ser que haya estado toda la noche intentando conseguir un Shiny Impedent, y que sea bastante difícil, o puede ser que lo haya conseguido de pura suerte, o puede ser que sea un método bastante fácil el de Pokémon Spy y Pokémon Escudo, yo optaría por la tercera, o sea, no creo que haya estado buscándolo muchísimo, puede ser o la segunda, pura suerte, un Shiny Impedent, vale gente, es oficial, ahora veréis las evoluciones también, las stats y todo lo que tiene, hablaremos un poco de ello, pero me gustaría que no fuera demasiado fácil, me gustaría que no fuera demasiado fácil conseguir un Shiny, tampoco demasiado difícil, porque a veces te desesperas, estás 5 horas, 6 horas para conseguir un Shiny, te desesperas un poco, y al final te acabas cansando de hacer Shiny Hunting, pero tampoco me gustaría que fuera excesivamente fácil, seguramente este hombre no tenga, en mi parecer este hombre no creo que tenga el amuleto Iris todavía, no creo que haya completado la Pokédex entera, quiero pensar, porque si no hay herramientas todavía de modificación del juego, no creo que las haya creado él aposta, entonces el amuleto Iris sabemos que triplica las posibilidades de encontrar un Shiny, pero no creo que este hombre haya conseguido en una semana o en 5 días, completar toda la Pokédex entera, me sorprendería bastante, así que bueno, no sabemos cómo será el método Shiny Hunting, pero quizás sea más fácil de lo que esperamos, vamos con la siguiente, aquí tenemos la evolución, tenemos a Morgren, vale, Shiny, que mola bastante también, la verdad sigue con ese tono azul, pero fijaos que el pelo ya se le hace blanquito, vale, ya se le hace blanquito, me mola un montón, me gusta mucho más en la forma Shiny, tengo que admitirlo, está bastante guay, Morgren Shiny, aquí lo tenéis con el pelo blanquito, está bastante chulo, vamos con la siguiente, esta es la, el Gigamax, perdonad que me he entrado a todos, el Gigamax de Grimsharl, vale gente, como veis lo vimos difuminado en una imagen de la revista, hace ya un tiempo y demás, pero aquí se ve mucho mejor, o sea, mola muchísimo, está muy muy chulo, la verdad, las manos, es Hada Siniestro, es el típico Hada Malvada del, del bosque, y me mola un montón, es un bicharraco brutal, o sea, es que esto es un bicharraco brutal, esto te deja caer el brazo encima, y es que te parte en 8, gente, o sea, está muy muy chulo, me gusta bastante, la verdad, el Gigamax de Grimsharl, y seguramente también sea un Pokémon que, de los que más me gustan, de octava generación, sinceramente, así que bueno, aquí os lo dejo, lo podéis ver a buena, a bastante buena calidad, y está bastante chulo, vamos con el siguiente, y este es el Saini Grimsharl, normal, vale, lo vamos a ampliar, no se ve muy bien, ya os digo que a veces, pues la calidad del Liger es bastante pésima, pero bueno, aquí tenemos a Grimsharl, forma Saini, de todas maneras lo vamos a ver, ahora, vamos a restablecer la imagen, para que me deje pasarla, vale, aquí tenemos un nuevo movimiento de tipo, Hada, del cual hablaremos ahora, pero bueno, aquí lo tenemos, Grimsharl, a mucha mejor calidad, vale, ya con todo el pelaje blanco, todo el pelaje blanco, la cara morada, está bastante chulo, y me gusta mucho, la verdad, sé que a mucha gente no le va a gustar, por ejemplo, Incineroar Saini, también me acuerdo que era blanco, y rojo, y a mí me encantaba un montón, y a casi nadie le gustaba Incineroar Saini, y decían que era muy feo, y puede ser que con Grimsharl pase lo mismo, dejadme vuestra opinión en los comentarios, pero bueno, aquí lo tenéis, totalmente blanco, bastante chulo, de habilidad tiene Prankster, que si no me equivoco, es la misma habilidad que tiene Mega Sableye, o Sableye, que es que da prioridad a los movimientos de estado, ya sea confusión, envenenamiento, fuego fatuo, etcétera, etcétera, y me ha sorprendido bastante, que es como un atacante mixto, no tiene, fijaos, tiene más o menos vida, bastante bien, más o menos ataque, más o menos bien, más o menos ataque especial, un poquito menos que ataque físico, en esta ocasión, pero de defensas va cortito, y de velocidad también, entonces, es un atacante mixto, parece que no tendrá demasiada utilidad en el juego, ya que no tiene un rol muy definido, pero bueno, con esa habilidad de Prankster, pues quizás lo puede sacar en primer turno, quemar, confundir, etcétera, etcétera, que puede estar bastante bien, y luego, pues meter algún golpe con él, antes de que te lo debiliten, porque ya digo, atacante mixto, con más o menos buen HP, pero defensas un poquito bajas, en este caso, quizás es la naturaleza de este Krishnar, no lo sé, pero en principio, lo que podemos ver, estas bases, atacante mixto, un poco extraño, y lento, pero bueno, no tiene Prankster, que cubre esa lentitud del Pokémon, así que bueno, vamos a ir hacia atrás, vamos a hablar de este movimiento de tipo Hada, bastante rápido, es nuevo movimiento de tipo Hada, ¿vale? Spirit Break, se llama, tiene 75 de potencia, y 100 de precisión, y es un ataque, es un movimiento de tipo físico, bastante interesante, dice que el usuario ataca al objetivo, ¿vale? con mucha fuerza, haciendo que su, su espíritu vital, pues se pueda romper, ¿no? Lo que realmente hace, es que le baja el ataque especial, del enemigo, entonces está bastante bien, porque si sacas a, por ejemplo, Grisnal de primeras, ya os digo que es nuevo movimiento de tipo Hada, no exclusivo de Grisnal, si sacas a Grisnal de primeras, y haces a lo mejor un Fuego Fatuo, algo que pueda aprender, ¿vale? algún movimiento de estado, que fastidie al oponente, y si además el oponente se queda intentando reventarte, y tú le haces este movimiento, le vas a dar un golpe bastante interesante, por la parte física, que hemos visto que Grisnal, en principio tenía más ataque por la parte física, y además le vas a bajar el ataque especial, si este Pokémon ataca por la parte especial, pues es que ya lo revientas, o sea, lo dejas en nada, y tiene que cambiar sí o sí, entonces bastante interesante este movimiento, Spirit Break, la verdad, está bastante chulo, y bueno, continuamos, voy a, ahí está, lo ponemos normal, bueno, aquí tenemos un fanart, de estos dos Pokémon, que me ha parecido bastante bonito, y pues simplemente lo he guardado, creo que es un Dracozolt y Alcozolt, creo que se llaman, más o menos, me tengo que aprender los nombres aún, pero bueno, está bastante chulo, gente, esto es una imagen que me he guardado, y me falta, me falta un, un Gigamax por enseñaros, que ahora os voy a enseñar, bueno gente, y como último Gigamax, que teníamos planteado para este vídeo, pero que se me había olvidado guardar, no sé por qué, tenemos el Gigamax de Copperaya, sabéis que este Pokémon de tipo acero me encanta, es uno de mis diseños favoritos, de octava generación, se lo han sacado muchísimo, me gusta mucho el diseño, y de tipo acero, creo que es de mis favoritos, quitando los legendarios, te hacía Nizamacenta, está muy chulo, está muy chulo, tiene un estilo así, me suena como un estilo azteca, la verdad, me suena un estilo antiguo, un estilo rollo, ya os digo, como de las, rollo azteca, cosas así, gente, así que está bastante chulo, me mola bastante, la verdad, y está bastante guay, no sé vosotros qué opinaréis, y bueno, para finalizar el vídeo, gente, vamos a ver el mapa de Galaxia, que aquí lo tenemos, aquí tenemos el mapa de Galaxia, bastante, lo voy a comentar por encima, lo veo bastante lineal, sí que se ve muy grande, o sea, se ve un mapa como súper grande, la verdad, pero lo veo como muy lineal, o sea, empezamos aquí, y está todo como muy definido, cuando se suponía que vamos a tener bastante libertad, pero bueno, yo creo que la libertad va a estar más en el área silvestre, que ya se ha dicho que es tres veces, la extensión del mapa de Zelda Breath of the Wild, que me parece una auténtica locura, y eso lo quiero ver con mis propios ojos, sinceramente, pero bueno, está bastante chulo, es bastante lineal, pero ya os digo que esto va a ser simplemente el juego, cuando Game Freak decía que quería que jugáramos bastante después de pasarnos el juego, no creo que se refiriera a las dos horas de postgame, vale, que hay dos horas de postgame, entonces, ahí tampoco vas a jugar mucho más, vas a jugar una tarde, yo creo que se refería más al tema del área silvestre, que promete ser increíblemente grande, la verdad, pero bueno, el juego en sí tampoco tiene demasiadas ciudades, una ciudadita por aquí en medio, otra ciudad por aquí, otra ciudad por aquí, o sea, no cuento muchísimas ciudades, no es un juego que digas, wow, voy a estar mil años hasta llegar a la liga Pokémon, en principio, no me lo parece así, en principio no me lo parece así, aquí creo que elegimos inicial, aquí la primera ciudad, aquí la segunda, más o menos tendrá ocho ciudades para los ocho gimnasios, que es lo que cuento a priori, sí que tiene pues bastantes cosillas, tiene la línea de tren para ir de un sitio a otro, pero en plan, veo un mapa con mucho, con mucho, en plan montañas y cosas así, mucho bosque, entonces eso al final a lo mejor son zonas que no se pueden ni jugar, vale, o sea, igual simplemente aquí, aquí tenemos un gimnasio, aquí otro, aquí otro gimnasio, mira, vamos a intentar contar los gimnasios, aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco gimnasios, seis gimnasios, puede ser que aquí haya un séptimo, el octavo, más o menos, o si no, es buscarlos vosotros mismos, pero bueno, tampoco me quiero entretener demasiado en el mapa, ya lo exploraremos a fondo cuando tengamos el juego, así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros, que me ayuda un montonazo, muchísimas gracias por todo el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!